bien para este vamos a ver para este vídeo vamos a ver ahora el siguiente enunciado dice en la opción 2 vamos a configurar la opción 2 a pedido del operador mostrar dice los valores pares o impares a pedido del operador esto es importante si a pedido del operador significa que yo te voy a preguntar a vos qué querés ver los pares o los impares vos elegime a ver tirame un qué querés ver pare o impare pare o impare cualquiera de los dos pare bueno entonces seleccionaría este hay otro que puede venir decir impares entonces vamos a preguntarle al usuario qué es lo que quiere y podemos decir que eres la 1 o que eres la opción 2 si eso sería pedido del operador y también mostrame dice los números pares o impares del vector obvio que el vector ya va a tener números entonces vamos a mostrar los pares o impares y a la vez la suma de los mismos significa que si vos querés ver los pares te voy a mostrar la suma de esos pares también si quieres ver los impares está bien te voy a hacer mostrar los impares pero también te voy a mostrar la suma de esos números impares bien perfecto ahora vamos aquí ya tenemos la opción número 2 configurada vamos a pedir aquí voy a hacerle esta pregunta al usuario porque yo no sé lo que quiere ver si yo no soy adivino entonces aquí voy a preguntar le e elija una opción una opción 1 par o 2 vamos a darle opciones numéricas 1 o 2 si o vos definirlo como vos quieras digamos si estoy haciendo un pequeño menú si aquí preguntando la opción 1 y 2 voy a leer su respuesta en una variable no sé res si una variable respuesta luego aquí porque puede valer 1 o puede valer 2 o puede valer cualquier opción que no sea ni 1 ni 2 aquí voy a hacer un case voy a hacer un segundo según lo que vale esa variable hacer así que vamos a hacer si vale 1 por aquí vamos a abrir un camino y vamos a mostrar los pares por aquí si vale 2 vamos a hacer un begin y en y aquí vamos a mostrar los impares en caso que no sea ninguna de las anteriores vamos a abrir un else y aquí vamos a mostrar bueno yo siempre hago begin y en en esta parte de begin y en vamos a mostrar un grid del en opción no valia opción no valia bien ahí está bien es como crees creado un pequeño menú pedido del operador si vale 1 hago tal cosa si vale 2 hago otra y si no no es ninguna de las anteriores bien es un menú nada más vos podés crearlo como vos quieras vos podés poner a b como vos te sienta más cómodo si pero bueno en este caso opción 1 opción 2 eso sería a pedido del operador le estoy preguntando a él y según la su respuesta vamos a hacer algo bien esta variable res como va a ser un número va a representar 1 o 2 o cualquier otro número la vamos a definir ya que estamos en nuestro principal lo vamos a definir como una variable entera aquí lo voy a agregar la variable res como tipo entera para no olvidarme si acuérdate que estamos en el principal por eso las variables irían definido acá arriba en las variables globales aquí en el sección de bar bien entonces a mí me pide que hay que mostrar los pares fíjate que el enunciado nos dice mostrame por ejemplo los pares y a la vez que quiere hacer quiere mostrarme la suma de los mismos son dos cosas que tendríamos que hacer o devolver por tanto si hacemos una función no nos conviene porque una función devuelve un único valor en cambio un procedimiento es capaz de devolver uno o muchos valores por tanto como pide che mostrame cristian y a la vez sumame también ya sea pare o impare son dos cosas que tendríamos que hacer por tanto yo lo haría en un procedimiento si vamos a crear aquí un poquito donde está el mostrar después del mostrar voy a crear un procedimiento procedure es un poquito más abajo aquí está voy a crear un procedimiento que se llama no sé pares aquí punto y coma vamos a definir un pequeñín ahí está aquí pares bien ¿cómo hago yo para mostrar los pares y sumar los pares? bueno vos siempre hacete un ejemplo vamos a ver imagínate que vos ya tenés el vector ya está cargado porque eso ya lo hicimos en un video anterior imagínate que tenés tu vector aquí tengo el 2 tengo el 3 tengo el 5 tengo el 8 ¿si? si a vos te piden los pares ¿qué quieres mostrar? puedes tener que mostrar este ¿este es par o no? el 3 ¿es par o no? el 3 es un valor par o impar el 3 no es par por tanto no lo muestro este el 5 tampoco es par el 8 si es par estos dos numeritos o estas dos pelotitas por lo menos tendría que mostrar ¿o no? ahora aparte de mostrar tendríamos que hacer la suma ¿cuál es la suma de 2 más 8? y seguro vos tenés que decirle che Cristian es 10 la suma bueno son dos cosas que tendríamos que hacer por tanto la pregunta es así para este procedimiento que voy a crear ¿qué necesitas vos? ¿qué necesitas tener? ¿qué es lo más primordial? ¿qué necesitas? ¿qué necesitamos pasarle? el n obvio porque esto tiene una cierta cantidad este en este caso el n vale 4 porque tenemos 4 elementos ¿o no? el n si es importante pero ¿qué más? y el b porque si no tenés b no tenés toda esta estructura no tenés todos estos casilleros por tanto son datos importantes por tanto Cristian che pasame aquí b ¿y ahora qué tipo es? defector si de vector y vamos a definir aquí el n que es de tipo integer bien ahí está bien estamos parados aquí en el procedimiento no te guíes con lo que tengas ya vamos al procedimiento nada más aquí adentro bien perfecto tengo el b y el n listo perfecto como en este caso se trata de mostrar vamos a intentar recorrer cada posición cada casillero necesito recorrer aquí luego aquí luego aquí luego aquí por tanto vamos a recorrer por tanto yo voy a hacer un for voy a crear una variable i que indique la posición tú hasta qué valor hasta la cantidad de elementos que él me dio sería n hacer vamos a hacer un begin y listo vamos a mostrar pero ¿qué valores hay que mostrar? los pares por tanto si yo copiaría lo mismo que tengo en el mostrar que es esta línea prácticamente hasta ahí estaría mostrando todos los números pero yo quiero solamente los pares para los pares primero estaría bueno que vos hagas una pregunta si vamos a hacer una pregunta vamos a abrir un begin si se cumple esa pregunta recién que lo muestre vamos a preguntar ¿cómo sabemos si el número este que estamos mostrando es par? vamos a decir que ese elemento en esa posición para que sea par se le saca el resto con el número 2 y si ese resto es igual a un valor de 0 significa que el número era par esta es la condición para par obvio antes ustedes ponían num si el número era par bueno ahora van a tener que poner un elemento del vector y un elemento del vector se especifica así va b el nombre del vector corchete corchete y adentro la ubicación ¿cuál es el casillero que quiero mostrar? todo esto es un elemento imagínate que esto es una pelotita estoy diciendo esta pelotita le saco el resto con el 2 es igual a 0 si es así recién muestra toda la pelotita ¿estamos bien? y ahí está de esa forma mostraríamos los números pares vamos a definir y como un variable entera y ahí está estaríamos mostrando los números pares pero a la vez también te pedía esto de pares vamos a mostrar la suma ¿o no? para la suma yo me crearía aquí una bolsita que se llame vale vamos a poner suma dos puntos asigno y la suma siempre va en 0 si vimos una parte donde está la parte de acumuladores ¿sí? creo un acumulador o suma par como vos quieras yo le pongo suma ¿sí? en este caso como es una única suma le pongo suma nomás la variable o s como vos quieras si acá el número es par aquí lo estoy mostrando por tanto aquí adentro yo digo ah mira a la bolsita suma le voy a asignar suma más que valor ¿cuál es el valor que voy a tener que guardar aquí? en la bolsita para acumularlo voy a guardar el elemento la pelotita si alguno dice bueno guardamos i no si vos guardas i estás guardando las posiciones o sea vos estás guardando uno dos tres cuatro y eso no no quiero el número del casillero guardar quiero guardar la pelotita del casillero y la pelotita del casillero es b corchete corchete y la ubicación en este caso acordate que la posición estaba con la variable i entonces la pelotita esta es la pelotita copiamos esa pelotita y aquí ahí está guardame esa pelotita aquí en el acumulador una vez que termine el for vamos a mostrar vamos a mostrar cuál es la suma gritelem la suma de pares que es dos puntos y vamos a mostrar la variable suma bien ahí está termina la estructura de recorrer todo y luego mostramos esa bolsita esta bolsita de qué tipo tiene que ser qué es lo que está guardando un elemento del vector y el vector que tenía números enteros por tanto la bolsita esta suma tendría que ser entera ahora si los valores del vector fueran reales esta bolsita tendría que ser de tipo real ¿si? acuérdate un acumulador tiene que ser del mismo tipo de lo que guardas si guardas una naranja el acumulador tiene que ser de tipo naranja ahí está tenemos pares un procedimiento pares tenemos que pasar el sí o sí el vector y el n entonces aquí voy a llamar a pares y le voy a pasar el vector y el n punto y cop listo que realice eso si la opción llega a c1 que realice y abra este procedimiento que ya he definido va a sumar va a recorrer va a determinar si es par lo va a mostrar y va a ir acumulando y al final va a mostrar la cuenta total ¿si? el mismo concepto sería para impares aquí podría copiar yo este mismo y sería para impares sería lo mismo parecido pero a este lo vamos a poner impares impares recibe el vector el n una suma también necesitamos necesitamos recorrer también pero acá la condición tendría que ser distinta no tendría que ser igual a 0 sino que tendría que ser distinta de 0 o si no podría ser igual a 1 para impares ¿si? mostramos el elemento de impares acumulamos y aquí la suma de impares sería aquí ¿bien? y sería prácticamente lo mismo ya tenemos impares entonces para el otro camino de la respuesta aquí cuando sea 2 vamos a llamar impares le vamos a pasar lo mismo al vector y el n y listo ¿si? que me determine la cantidad de pares o impares dentro del vector y la suma también vamos a probar bien perfecto salió la primera ahora como ya probamos las 1 vamos a probar ahora la opción número 2 2 elijo una opción 1 la suma de pares es 0 ¿por qué es 0? porque nunca apretaste la opción 1 la opción 1 nunca fue apretada porque la opción 1 si o si es fundamental tiene que estar cargado primero el vector por tanto obvio vamos a hacer la opción 1 ¿cuántos elementos quieres cargar? Cristian 5 ahí está mira 5 números estos son los 5 números que se han cargado ¿si? ahora vamos recién a la opción 2 elija ¿qué quiero mostrar? los pares o impares mostramos los pares sería este el 14 el 38 y este sería la suma de todos estos valores y bueno estos 3 valores tendré que mostrar vamos a ver si funciona y está lo mismo 1 ahí está mira te mostró el 14 38 y 40 perfecto vamos a elegir de vuelta la opción 2 quiero mostrar los impares opción 2 de vuelta los impares son el 41 y 59 ¿ven? en sí hace lo mismo ¿si? eso sería pedido del operador y obvio que si él se equivoca cuando ingresa la opción 2 ingresa no sé una opción 20 no está ¿si? opción no válida y viene por aquí el mensajito este que está aquí ¿si? opción no corresponde ¿bien? decimos pare e impare el mensajito el mensajito el mensajito Gracias.